Hola amigos y amigas, les habla el Padre Wilson Alveiro Antolínez Peñalosa, párroco de la parroquia La Santísima Trinidad, ubicada en el centro poblado Piñalito Meta. Les cuento que estamos construyendo nuestro templo parroquial, hemos iniciado esa labor bonita de construir nuestro templo, pero necesitamos de su granito de arena, necesitamos de su aporte para seguir avanzando con esta obra. Hemos iniciado lo importante, pero necesitamos también de tu ayuda. Yo sé que con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y con el aporte de ustedes, podemos avanzar en esta obra bonita de la casa de Dios. Ayúdanos, acá en la descripción del video está la forma con la cual usted nos puede ayudar. Anímate, ayúdanos para que juntos hagamos parte de este proyecto tan bonito. Recordemos que si nosotros le construimos una casa a Dios en esa tierra, Dios construirá un lugar para nosotros en el cielo. Su aporte es muy importante para sacar adelante esta obra. Que el Señor bendiga su generosidad, el Señor bendiga ese granito de arena, por más pequeño que sea, pero que reunido entre todos podemos hacer algo grande. Dios se merece lo mejor. Dios bendiga su generosidad y le regalo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.